Salí de la cocina primero para tomar un cafecito y después porque Gabriel nos viene a traer las mejores recomendaciones de Fiat Piazza. ¿Cómo andas Gabriel? ¿Bien? Muy bien, ¿vos? Excelente, por suerte ahora que estás acá para traernos un noticiero. Así es, exactamente, y como siempre desde el concesionario, y atención a todos en sus casas, tenemos importantes beneficios para retirar lo que es el Fiat Cronos. Fiat Cronos, ¿eh? Exactamente, el auto más vendido, más patentado del país. Por eso es que en Tucumán, por ejemplo, se lo ve tanto en la calle, porque es un auto muy entregado. Contame qué características fantásticas tiene este Fiat Cronos. Cualquier Fiat Cronos viene full de fábrica, levanta cristales, en lo que es la cámara, de retroceso, sensor de estacionamiento. Realmente un auto muy completo, muy grande, un baúl muy grande. Baúl grande, eso me interesa, ¿sí? Sí, puedo meter un montón de ollas ahí y de las compras que hago del super. Y salir a pasear por ahí, exactamente. Y salir a pasear, buenísimo. ¿Me entra una conservadora? Muchísimas conservadoras. Bien ahí, contame una cosita, ¿qué consumo tiene? 15 kilómetros por litro. Está siendo realmente un vehículo muy, muy económico. Más que nada ahora en estos tiempos que estamos buscando eso, economizar. Sí, por supuesto, ya están subiendo los precios de la NAF. Exactamente. Y hoy también lo que está buscando Piazza es que el cliente pueda retirar la unidad. Tenemos lo que es adjudicaciones especiales en cuota 6, a partir de la cuota número 2 también. Importantes beneficios, como te decía al principio, para lo que es fleita y patentamiento. Y descuentos muy, muy importantes realmente, con pagos con tarjetas de crédito. Excelente. ¿Cómo hacemos para tener ya nuestro Fiat Cronos? Nos mandan un WhatsApp, a una llamada perdida, al número que está en pantalla, 381-628-7949. Excelente. Ahí está el número en pantalla. Les sacan ahora una foto, lo volvemos a repetir, 381-628-7949 y se comunican con vos directamente. Exactamente, conmigo. Y bueno, también estamos acá con unos compañeros que están detrás de cámara y tenemos el día de hoy un test drive para que lo puedan probar al vehículo. Perfecto, eso está buenísimo. Para que no tengan dudas al adquirir su Fiat Cronos. Exactamente, hay que animarse, hay que animarse que se pueda. Excelente. Muchísimas gracias, Gabriel. Gracias a vos. Ramiro, vamos con vos.